Hoy te diré, adiós, la coja de pared, palabras, ya no habrá problemas Entre tú y yo, y suena, bonito, primo, culpable, soy yo Arraso, soy yo, cariño, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Vamos a cantar, vamos a cantar con nosotros ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!